En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy actual, el liderazgo femenino. Y qué mejor mes para hacerlo que este mes de marzo. Y más si cabe, tal día como hoy, 8 de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y para hablar de este tema, os va a sorprender seguramente mi invitado de hoy. Es Fran Barquero, un buen veterano de esta casa, quien lleva cerca de 19 años, que pronto se dice, y una trayectoria profesional que ha sido súper poliédrica, ya que ha tenido la oportunidad de pasar por varios departamentos como consultoría, donde llegó a ser lo que entonces se llamaba coordinador y hoy se conoce como team leader tol. Pasó también por operaciones y finalmente aterrizó en marketing. Desde 2020 es director de marketing de todo el grupo. Hola, Fran. ¿Qué tal? Hola, Irene. ¿Qué tal? Un saludo también para todos los que hayan gastado un poquito de tiempo de escuchar este podcast, que seguro que les va a encantar. Bueno, ya de antemano le agradecemos su escucha. Y te lo agradezco a ti también, porque creo que es la primera vez que pasas por estos micrófonos, ¿verdad? Por estos sí. Justamente recordaba ahora que una de las primeras cosas que hice como director de marketing del grupo fue grabar un podcast para FA Group UK. Con lo cual, además del miedo escénico, añádele el tener que hacerlo en inglés, ¿vale? Pero bueno, ya está, de perdidos al río. Bueno, el inglés ya lo tenemos en nuestro día a día, porque no podemos olvidar que somos un grupo. Ya te presentaba como, pues eso, y he recalcado mucho lo de global, porque nos lo tenemos que creer, que somos una multinacional. Sí, sí. No hay mejor academia en inglés, creo que FA Group UK para mí, al menos él. Total. Bueno, yo lo que quiero desvelar es por qué te he traído hablar del liderazgo femenino, ¿no? Porque muchos se estarán preguntando, bueno, Fran, liderazgo femenino, y por qué un hombre y no una mujer. Y es que me resultaba muy interesante poder contar con una figura masculina para hablar de este tema, y, además, tener la oportunidad de hablar con el artífice de una campaña de comunicación que vamos a lanzar dentro de muy pronto, dentro de muy poquito, a nivel mundial, que es FI Women. Entonces, bueno, Fran, cuéntanos esta campaña, que ya se soltó un pequeño teaser, ¿no?, en el último journal. Y ahora que te tengo aquí, pues me gustaría que nos contaras por qué sale hoy a la luz a nivel mundial. Correcto, sale el primer vídeo. A ver, nosotros llevamos tiempo, bueno, pues dándole vueltas a cómo contar la historia, ¿no?, visibilizar el liderazgo femenino que tenemos en el grupo, ¿vale? Nosotros, bueno, a nivel de grupo y con impacto en España, pues tenemos el caso de María, ¿no? María Colominas, la CEO del grupo, que además es como una historia muy bonita. Ella entra como consultora junior, es la tercera empleada de FI Group en la historia, ¿no?, y ella, pues al final avanza todas las posiciones posibles hasta ocupar, pues, el cargo de mayor responsabilidad ejecutiva. Lo que pasa es que, claro, este es el caso fácil. Entonces, no nos queríamos quedar ahí. Y sí que esta campaña lo que hace es, a través de la inspiración que nos da María, intentamos visibilizar a nivel mundial otros casos de éxito que a lo mejor no son tan conocidos, ¿no?, por parte del grupo. La verdad es que estamos súper ilusionados porque hay otras campañas que tienes que hacer como un esfuerzo, ¿no?, para visibilizarlas, para ver cómo las planteas, pero yo creo que esta campaña, en el caso de FI Group, es totalmente real. Es decir, vamos a contar una historia que existe de igualdad de género, de, bueno, pues, desarrollo de carrera profesional donde no hay ningún tipo de desigualdad y todo el mundo goza de las mismas oportunidades, etcétera. Entonces, bueno, al final lo que nos pasa un poco es que le dábamos vueltas a cómo hacerlo, cómo hacerlo, sabíamos bien cómo hacerlo, y hace unos meses, en uno de mis viajes a UK, pues con Valeria, Valeria Perrone, que es la Marketing Manager de UK, acabamos de matar el tema, ¿no? A veces eso te pasa, que hacemos 25.000 reuniones de teams y no nos ponemos de acuerdo y parece que tenga uno que coger el avión. En un momento más íntimo, ¿no? Exacto. Y surgen cosas bonitas. Y la verdad es que se diseñó un proyecto de comunicación que a nivel de lo que llaman brand awareness o contar como nuestro relato como empresa nos parece súper potente. Y es lo que tú dices, Frank, que es algo totalmente real, porque solamente por dejar un apunte, ¿no? A nivel mundial, nuestra plantilla, pues, cuenta con el 50,5% de esta plantilla son mujeres. O sea, es una plantilla bastante equitativa, ¿no? Y entonces, pues, el poder reflejar, digamos, todos esos casos de éxito que tú decías, ¿no? De mujeres que han despuntado en nuestra empresa o que no se conocen y tienen una historia que contar, me parece maravilloso, la verdad. Exacto. Bueno, y además lo que dices, o sea, 50,5%, que es un pelín más de la mitad, y pensemos también a lo que nos dedicamos, ¿no? Es un mundo de ingeniería, un mundo muy técnico. Y históricamente, pues, también ha sido un mundo donde el debate sobre la relación hombres-mujeres siempre ha estado encima de la mesa, con lo cual, doble mérito, yo creo, para nosotros también. Total, total. Y cuéntanos dónde podemos encontrar esta campaña. Bueno, a ver, la campaña en principio está planteada para hacer una serie de vídeos, ¿vale? Con las personas que hemos preseleccionado. Hemos preseleccionado personas que además de, pues, a lo mejor ocupar puestos de top management, pueden... lo que hemos buscado son historias, ¿vale? Hemos buscado historias que contar. Claro, hay historias que son, digamos, de desarrollo profesional, pero también hay historias de conciliación, también hay historias de mercados pequeños, con lo cual, bueno, creemos que vamos a dar una visión muy general de lo que nosotros entendemos como lo que son mujeres en EFI, ¿no? Entonces, digamos que la campaña va a tratar un poco de seguir incidiendo en los logros que conseguimos como compañía, ¿vale? A nivel de liderazgo femenino, pero también poniendo el foco en lo que es conciliación, flexibilidad laboral, ¿vale? Que desde mi punto de vista está muy asociado a las mujeres, ¿no? De alguna manera, pero que creo que también cada vez está más repartido, ¿vale? Cada vez hay más papis que quieren conciliar y hay más papis que quieren ser protagonistas, ¿no? Y esto lo vamos a intentar, pues, como te decía, ¿no? Desarrollar a través del testimonio de mujeres que han conseguido posicionarse o que están teniendo un impacto relevante en la compañía sin que hayan tenido que renunciar a ninguna de las facetas que supone su vida familiar, ¿vale? Entonces, bueno, realmente para nosotros es un orgullo y es una cosa que tenemos muchísimas ganas de contar. Qué bien, Fran. Pues, enhorabuena y te deseo muchos éxitos, ¿eh? Con esta campaña, que, bueno, que no es que sea una campaña vuestra de marketing, sino es una campaña de todos y todos podemos darle visibilidad, digamos, a estos testimonios, ¿verdad? Correcto. Es decir, en marketing lo único que haces es ejecutarla porque es la que tiene los medios, digamos, ¿vale? Entonces, claro, al final lo que queremos es poner a disposición primero de los empleados, ¿vale? Evidentemente, y luego del resto de audiencia todo lo que vamos a contar. Entonces, a partir de aquí, pues, un poco lo de siempre. Vamos a tener nuestros propios medios para la difusión, pues, haremos artículos en la web, en el Digital Workplace se van a poder consultar los vídeos, vosotras que estáis al cargo de WhatsApp, pues, vais a poder darle difusión, los reportings, perdón, newsletters internacionales, etcétera. Y entonces, hacia afuera, pues, lo que utilizaremos son los medios que podemos gestionar nosotros, ¿vale? Como son redes sociales y principalmente LinkedIn. Entonces, bueno, ahí, como para otras tantas cosas, os vamos a pedir a todos que colaboréis desde vuestros perfiles personales para la difusión. Además, bueno, estamos trabajando en paralelo una identidad visual muy chula, ¿vale? Para la campaña. Sí, 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 con Cristian, con el chico nuevo de diseño gráfico, pues, que nos ha traído un aire fresquito, ¿vale? Para todo el tema del diseño, con lo cual, yo siempre digo que va a ser una cosa de compartir bien, porque realmente la gente lo va a ver, lo va a gustar. Una cosa gustosa, ¿no? Que gusta compartir. Exacto. No va a ser aquello, uf, qué palo que me toca compartir esto que no acabo de verlo, no, creo que... Que lo va a hacer uno con gusto. Exacto. Cualquier empleado de C-Group lo va a ver, le va a gustar y seguro que le van a ver ganas de compartirlo con sus contactos. Fenomenal. Sí, y es que, ¿por qué no? Dar visibilidad a lo que realmente, digamos, vivimos y experimentamos, ¿no? Y eso es fundamental. Entre todos construimos este lugar en el que trabajamos. Así que ahí queda la petición para nuestra audiencia, para que se suben y ayuden a dar difusión. Y ahora, ¿sí te parece, Fran? Vamos a ir yéndonos un poquito más a local, ¿vale? Y nos vamos a hablar de cómo está España, ¿vale? En nuestro caso, dejamos a un lado, digamos, esa visión global para irnos a una visión más de España, para ver un poco, pues, eso, cómo está nuestra plantilla aquí en España, si te parece, ¿vale? Perfecto. Pues, mira, en España te comento datos recién sacaditos del horno, ¿vale? Porque son de 2023 y llevamos nada de año. Y ya en 2023 podemos decir que de una población de 744 empleados, tenemos que el 53,2% son mujeres, ¿vale? Eso también va muy en línea con los datos que hemos dicho antes a nivel global. Y si nos fijamos en la capa de management, de top management, entendido desde la CEO hasta incluso podríamos considerar los managers, en el caso de la población femenina estamos hablando de un 54%, cosa que en otras empresas ni por asomo llegan a esas cifras. Tú que, vamos, que has estado por el mundo de la consultoría, en marketing, que tienes contacto con otras empresas, podrás comprobar, ¿no?, digamos, este tipo de datos, ¿no? Que quizás no se ve tanta mujer en este tipo de posiciones. A ver, yo creo que la visión un poco general o la sensación que yo tengo cuando hablamos con clientes o paseas un poco por el mundo es que realmente los puestos de top top management no son tan accesibles, ¿vale?, para la mujer. Nosotros tenemos la suerte de vivir una realidad que no es así, ¿vale? Y es lo que comentaba antes, es algo tan goloso que es una lástima no contárselo a la gente. Entonces, se lo vamos a contar. No me sorprende nada, ¿eh? Los números y, además, bueno, yo habiendo pasado por varios departamentos y habiendo trabajado con muchas líderes de EFE Group, es que, además, estamos hablando de liderazgos solventes, potentes y donde, bueno, pues yo creo que nosotros como empresa, ya no hablo por mí ni de ningún departamento, tenemos la necesidad de compromiso, la obligación de facilitar cuálesquiera que sean las medidas que estas líderes necesiten para poder seguir viviendo con esa excelencia y poder compaginar otras obligaciones que al final tampoco creo que tienen un género, pero que en realidad, pues bueno, la situación real luego del día a día, pues teman las cosas que son un pelín distinta, sí. O sea, que podríamos decir, por utilizar, digamos, términos que se suelen utilizar en este, digamos, ámbito, como es el techo de cristal, que en el caso de EFE Group es algo que realmente no está porque no hay un, digamos, una barrera por género a la hora del crecimiento profesional. No, no, para nada. Y es que además a los hechos me remito y a los indicadores, ¿no? O sea, lo has comentado tú prácticamente analíticamente, ¿no? Es decir... Me he puesto muy ingeniera yo. Claro, ya no solo María, porque María al final yo creo que para... Yo como la veo a ella, para mí es un ejemplo del liderazgo femenino y es muy inspiradora para el resto de mujeres dentro de EFE pues que realmente están con un rendimiento excelente y que pueden tener o están teniendo o han tenido un desarrollo profesional en la compañía. Yo creo que el techo de cristal a nivel corporativo no existe. Las mujeres líderes en EFE Group lo son y lo son por plazo de derecho. porque se lo han ganado y porque realmente su día a día nos demuestra que están ahí, porque su talento es útil y es absolutamente necesario para la compañía. Y es que el talento es súper importante porque además, bueno, hemos hablado de un perfil, ¿no? de categoría profesional, pero estoy segura que hay muchísimo liderazgo también en otras mujeres en las que a lo mejor su posición no está incluida dentro del top management, pero ejercen una influencia brutal en su área, ¿verdad? A ver, mira, nosotros estamos ya que eran 700 y pico empleados, ¿no? 744 y seguramente este dato ya a minuto de ahora se me ha quedado ya desactualizado, que digan. No te cobas los datos al dedillo porque aquí van cambiando. A nivel de grupo, a nivel de grupo, 1.600 personas prácticamente. Claro, esto, y ahora me pongo ingeniero también, ¿no? Si nosotros formamos una maquinita, si formamos un proceso de producción, a ver, no hay piezas más importantes que otras. Al final, todas las piezas contribuyen a un objetivo común. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas, pues que por su peso, por su incidencia, lo que nosotros llamamos el top management aquí, pues suele tener más visibilidad. Pero al final lo que te das cuenta con el paso del tiempo es que, bueno, si una pieza no funciona, la máquina no funciona, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que en todo lo que no es el top management, en capas quizá que a nivel de visibilidad pueden estar más diluidas, es que encontramos exactamente la misma excelencia y liderazgo femenino pues en consultor de seniors o en departamentos cross o en otro tipo de tareas que son anexas o que son complementarias a todo lo que es el core business. Es que a mí me emociona un montón esto. Me encanta este proyecto porque es que pienso desde lo más alto del organigrama hasta lo que quizá no es tan visible y puedo reconocer ese liderazgo prácticamente en todas las capas. Qué bien, qué bueno. Lo único que nos queda por luchar, yo creo, es el techo de cemento que al final es, para quien no lo sepa, al final es ese techo que cada uno se autoimpone y que, bueno, que al final es algo que cada uno tiene que gestionar, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Al final los límites te los ponen y te los pones, ¿vale? Yo creo que lo interesante es que te los pongan e intentar tú tener los mínimos posibles. Pero sí que es verdad que en cuanto a género, por conceptualizarlo en una palabra, pero también en otro tipo de comportamientos o de, bueno, estados también de ánimo, etc., el techo de cemento acaba siendo una restricción importante. A ver, yo creo que desde FEI Group y esta campaña esperamos también que ayude un poco a solventar esto. Claro, esto es muy personal, esto no es generalizado, esto no puedes decir, no todas las mujeres, no, ni todos los hombres, es que es algo súper individual. Claro, nosotros, yo creo que esta campaña tiene que ayudar y otras cosas que se están haciendo a que la persona que se incorpora con nosotros o que ya está aquí sepa cuál es el sentir de la compañía en cuanto a este aspecto, con lo cual entendemos que cuanto más claro dejemos que no existe el techo de cristal, más fácil será que haya menos techo de cemento. Techo de cemento. Pero bueno, al final, aquí siempre es un poco complicado, ¿eh? Porque es un tema muy individual, a veces muchas veces tiene que ver con tu estado de ánimo, pero bueno, yo creo que la parte que nosotros podemos hacer es dejar claro que nosotros no ponemos restricciones a esto, ¿no? Que los límites te los pones tú al final, ¿sabes? Y entonces sería básicamente eso, que desde aquí hacer un llamado, ¿no? A que nadie se ponga al freno y que lo intente, que crezca, que persiga su sueño, que lo intente, que lo intente. Ese sería, digamos, y ya sabes que a veces nos pasa que si alguien se echa el freno nosotros venimos y se lo quitamos, o sea que tampoco no hay ningún problema con eso. Pegamos un empujoncito, ¿no? En plan, plan. Exacto. El día a día ya te obliga a tener que ir un poco más rápido y no frenar, con lo cual estas cosas, afortunadamente, en combinación con todos los mensajes que creo que la empresa proyecta acaba siendo anecdótico o ni siquiera existe, realmente. Y Fran, para ir cerrando, porque ya nos estamos alargando un poquillo y hice la promesa a principio de año que los podcasts iban a ser cortitos. La última pregunta y para mí la más interesante, ¿no? ¿Cuál es el papel del hombre en este tema del liderazgo femenino? Es una pregunta que a ver... Esta está complicadita, ¿no? A ver, a ver. Sí, quiero saber tu opinión. bueno, mi opinión, mira, yo mi opinión es que lo que realmente me parece un problema es que sigamos distinguiendo, ¿vale? El género cuando estamos hablando de liderazgo, de desarrollo o salario, ¿vale? No hablo en el Facebook hablo un poco a nivel... ¿Vale? Creo que el papel del hombre dentro del liderazgo femenino debería ser un papel de naturalidad, ¿vale? Un papel de... Bueno, pues de que aquí no sucede absolutamente nada y que casi no tenemos ni que estar hablando de esto, ¿vale? Sí que es verdad y no hablo de Facebook pero sí hablo a nivel general que cuando existen bueno, esquemas que no son 50-50 porque nosotros tenemos la suerte de tener aquí, sí que creo que el líder masculino de alguna manera tiene que, bueno, vigilar que dentro de sus empresas o dentro de sus ámbitos no existan desigualdades y que esto sobre todo para el top management esté dentro de las agendas, ¿vale? De los directivos. Claro, en el caso de Free Group a ver, nosotros los datos nos dan una buena visibilidad que vemos que estamos en un estadio muy positivo pero eso no significa que no tengamos que seguir haciendo acción. emociones proactivas para seguir bueno, pues eso, enseñando en interno y tanto en externo algo que yo creo que en Free Group tenemos muy claro que es que el liderazgo no es una cuestión de género, es una cuestión de talento. Eso es. Entonces, esa es la palanca en la que nosotros nos tenemos que apoyar. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje que el liderazgo es cuestión de talento y no de género y te doy muchísimas gracias, te doy las gracias infinitas por este ratito tan agradable de verdad, Fran, que hemos compartido. Muchas gracias. y nada, y a nuestra audiencia pues les vamos a invitar a que estén atentos, ya hoy pueden ver el primer capítulo de F.I. Women, que estén atentos porque va a salir, si no me equivoco, Fran, uno cada mes. Sí, sí, es la idea. Es la idea. Uno cada mes. Aunque no tenemos meses suficientes como para reflejar tantas historias que hay que contar y sobre todo lo más importante, quedaros con este hashtag, ¿vale? El hashtag es F.I. Women con el que si queréis hacer la compartición, digamos, la difusión de estos contenidos, no olvidaros de poner este hashtag que es muy importante para que podamos, digamos, visibilizar esta campaña de forma más potente, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, que nos ayudéis entre todos a dar visibilidad a las grandes profesionales que tenemos en esta casa y nada, y nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!